Vamos a ver algunas formas como el egocentrismo hace daño, miren nunca dice uno todo, es muy normal ustedes ahora cuando yo termine de enunciarlas van a decir padre le faltó esta, le faltó esta otra, claro que si muchachos, primero porque la mañana del sábado no da para todo, segundo para poder justificar otra charla dentro de unos días o meses, no? Y tercero porque uno tampoco es como tan inteligente para que se le ocurra todo, gracias a Dios vinieron ustedes y ahora les queda de tarea encontrar otras maneras que tiene el egocentrismo de producir dolor, yo les voy a decir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Dios mío que cosa, siete y ocho, ave María, ocho, ocho formas como el egocentrismo sin darse cuenta produce dolor y les voy a mostrar una cosa muy llamativa, produce dolor en el egoísta y en la víctima del egoísta, por eso es que ese mal amor produce tanto dolor, porque termina produciendo dolor en los dos lados de la ecuación, no solamente en un lado de la ecuación. Primero, la posesividad, el amor, el amor verdadero es generoso, pero en cambio el egocentrismo es posesivo, esto es de lo que más le gusta el egocentrismo, agarrar algo y decir mío, mío, mío de mí, fíjense lo importante que es para nosotros hablar del amor en términos posesivos, mi mujer, mi esposa, incluso ya en estos tiempos que estamos más liberados, más feminoides y todo esto, mi hombre, mí, eso es como no falta sino poner un letrero, propiedad privada, el perro muerde fuera, la posesividad es impresionante, es más, hay posesividad hasta después de la posesión, a mí me llama mucho con los adolescentes, con los muchachos o con las muchachas que han tenido una relación con un pelado o con una pelada, la relación se acaba y después de que la relación se acaba todavía lo siguen poseyendo, entonces ejemplo concreto, Natalia era la novia de Iván, terminaron, entonces Samuel se acercó a Natalia y a la salida del colegio Iván y sus amigos agarran a Samuel, que te pasó con Natalia, que te pasó con Natalia, que gonococo, a ver hermano, pero si ya terminaron, si ya terminaron, pero la orinada del perrito no ha terminado, porque esa es la manera como se suele amar cuando se es posesivo, uno va y marca territorio y ya, se marca territorio, eso es mío y entonces se me chonean las peladas en el baño, Gabriel es mío, entiéndelo, bruja, zorra, mío, 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 de mí, la posesividad es doblemente dolorosa, produce dolor a los dos, a quien posee y al poseído, quien posee, el posesivo, sufre mucho, porque vive siempre con el miedo constante de perder lo que cree que le pertenece, de ahí es de donde sale el celoso, el celoso enfermizo, donde andaba, usted viene oliendo a hombre, que es ese pelo que trae ahí, y ese perfume, yo no lo conozco, pues claro, porque constantemente tiene el miedo de que su estructura posesiva se le haya dañado, entonces el posesivo o la posesiva sufre muchísimo, cada circunstancia, cada palabra, cada cosa que pasa, que no esté bajo su control, desata un mar de nervios, de dudas, de inseguridades, de celos, ¿dónde estará? ¿por qué se demora tanto? ¿por qué le sonó el celular y se fue a contestar a la cocina? ¡Ah! Aquí hay más de uno que le ha pasado eso, ¡ajá! ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué hay veces que, sí, claro, sí, no, 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 y otras veces, espera, ¿Tinieblo o tiniebla? ¿Y quién es poseído? Ese es el dolor del poseedor, el dolor del poseedor es que nunca logra ser dueño de nadie, por eso siempre tienes miedo de perderlo, y el dolor del poseído es, que se siente tratado como pertenencia, se siente tratado como una cosa, se le cosifica, se le objetiviza, y progresivamente va perdiendo la libertad y el derecho a existir y a ser, se siente presionado a ser lo que el poseedor necesita que sea. Hay un problema con la posesividad, al principio es agradable, porque el posesivo te hace sentir muy bien al principio, te hace sentir como una reina o como un rey, tú eres todo, entonces como eres todo te ponen un altar, después te das cuenta que no es un altar, sino que es una jaula, y cuando te das cuenta que es una jaula ya te querés salir de la jaula, pero te dejaste atrapar creyendo que era un altar. La posesividad hace sufrir mucho, y muchas relaciones que tenemos los seres humanos son posesivas, evidentemente eso se nota mucho más en las relaciones conyugales, en las relaciones de pareja, pero pasa también en las relaciones de amistad, existen los celos de amigos, pasa también en las relaciones con los hijos, existen los celos con el hijo y no quiero perder el hijo, y por eso novia que llega a la casa, novia que no sirve. ¿Usted qué le vio a esa filimisquita? Mi amor, le quiero decir algo, quiero decir algo José Humberto mi amor, con todo el amor que le tengo, pero esa muchachita no le llega ni a los tobillos a usted, es muy poquito, mi hijo no es porque sea mi hijo, pero usted vale mucho, y a la hora de la verdad es una mamá posesiva que quiere que el muchachito se quede el resto de la vida en la jaula de oro de la casa. Segunda estrategia que puede utilizar el yo, que puede utilizar el egocentrismo, la dominación, el amor, el amor verdadero es humilde, el amor verdadero es generoso, el amor verdadero es humilde, pero el egocentrismo es arrogante, es dictatorial, pues no le basta con poseer al otro, sino que quiere manejarlo según sus propios intereses. Ya te dije que a mí me gusta que las cosas se hagan así, ¿ok? Y cuando yo te llamo me contestas, yo no sé a ustedes, pero existen mandón, muchachas, un día nos los traemos y hablamos nosotros, y tenemos una charla solo para nosotras y tal, y hablamos, eso de ¡eh! y que empiezan, y porque mi amor, tenía el celular en el bolso, casi no lo escucho, pues mira, que yo tengo mucho que hacerme contestar rápido, a mí me gustan las cosas así, a mí me gusta que vayamos de esta manera, a mí, a veces es al revés, en este momento hice quedar mal a los señores, pero otro día tenemos una charla solo para nosotros, y hablamos de lo manejadoras y manipuladoras que son, el dominador, también se suscita en esto un dolor, tanto en el dominador como en el dominado, el dominador sufre porque constantemente tiene que ratificar su dominio, y porque siempre vive con miedo de perderlo, por eso el dominador tiene que estar constantemente mostrando, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo, yo quiero que te comportes así, hay dominadores en las relaciones de amigos, por ejemplo en las pandillas siempre hay un dominador, y ese dominador no deja ni respirar a los demás, muchachos, si jefe, si jefe, si jefe, si jefe, si jefe, eh, todos, vamos hoy a la discoteca, bueno jefe, si jefe, claro jefe, si jefe, si jefe, no falla, es más, muchos niños buenos, se portan mal en un colegio, porque el jefe dio la orden, y hay un jefecito, metido en un salón de clase, que dice, no vamos a hacer tareas, hay un jefecito que dice, vamos a maltratar al niño de las gafas, le vamos a poner apodos, y nos vamos a reír de él, hay una jefecita que dice, todas contra Natalia Correa, todas, y le vamos a escribir en el Facebook, que es una bruja, y al otro día llega la pobre Natalia Correa, con los ojos rojos de llorar, porque medio salón la insultó, una que manda, y un montón que obedece, pero la que manda todos los días, o el que manda, todos los días, tiene que ratificar su dominio, porque si no siente que lo va a perder, y esa angustia de perder dominio, es dolorosa, obviamente, por eso, hay miedo de perder, y a mayor miedo, mayor angustia, a mayor angustia, más agresividad, a más agresividad, más violencia, en el acto de dominar y poseer, por eso, si ustedes se fijan, el dominador escala, comienza dominando con frases, me gusta que te peines así, sigue con órdenes, que te peines así, sigue con maltrato, es horrible que te peines así, al final con violencia, que te peines así, o te arranco el pelo, la agresividad del dominador, siempre va en escala, porque va de acuerdo al miedo, que tiene de perder, la capacidad de dominar, el dominado, por otra parte, sufre porque es el objeto, de la intimidación del otro, lo que comenzó como una promesa, de tierno amor, se degrada y se convierte, en una tragedia de control, manipulación, coerción, temor, tengan en cuenta, que el dominador, puede usar, diversas formas de controlar, la más ordinaria, y la más guache de todas, es la violencia física, pero no es la única, hay diferentes maneras, de dominar o de controlar, la intimidación emocional, si no haces lo que yo quiero, no te quiero, y uno con tal, de tener el cariño del otro, se adapta, el producir culpa, si yo me muero es por ti, toda esta enfermedad que yo tengo, es tu culpa, es el estrés que tú me causas, y no hay nada más horrible, que a uno lo hagan sentir culpable, mamá dominante, suele usar ese método, todos los hijos, la van a llevar a la tumba, me van a matar a disgustos, cuando me muera, no vayan a verme al cementerio, porque ustedes me mataron, y todo porque, para que los hijos como gallinitas, pío, 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 estén todo el rato ahí, al lado de mamá gallina, a ver, a ver, vuelvan pues muchachos, se puede utilizar la violencia física, la manipulación, la manipulación económica, una que utilizan mucho los caballeros, no le doy plata, váyase, váyase, pero se muere de hambre, a mí, de mí no espere un peso, y ese culicagao que se lleva, se le va a morir de bichos, y la pobre mujer, se queda ahí viviendo con el maltratador, porque no tiene más posibilidad, la agresión sexual, el maltrato verbal, usted es una bruta, usted es un idiota, el maltrato psicológico, moral, cualquiera que sean los métodos usados, por el dominador, todos tienen un, todos tienen un denominador común, lesionan la dignidad de la persona, el dominador sufre, porque tiene miedo de perder el dominio, y el dominado sufre, porque lo maltratan, y lo maltratan, y lo maltratan, tercero, impresionante, la depredación, el amor, es oblativo, el amor verdadero es oblativo, ya hemos dicho, una característica es generoso, segunda característica es humilde, tercera característica es oblativo, es decir, se da, el amor es ofrenda, en cambio, el egocentrismo, se siente atraído, por todo lo deseable, y quiere poseerlo, miren, ¿qué es la depredación? la depredación, es la necesidad, de atrapar, conseguir, y traer para mí, agarrar para mí, conseguir para mí, todo lo que veo apetitoso, y agradable, un depredador, una persona depredadora, en las relaciones de amor, es una persona, que todo lo que ve atractivo, lo quiere consumir, por eso, para comenzar, el depredador suele ser siempre infiel, porque está con la persona que hoy le gusta, pero mañana, con la que mañana le gusta, además, el depredador siempre tiene activado el escáner, me explico, searching mode, searching mode, es decir, modo de búsqueda, modo de búsqueda, y entonces, aquí está, buscando, ¿qué le gusta? Encontró, y entonces, cuando encuentra, empieza a rimar, y empieza a ver, cuál es la estrategia, para lograr agarrar, el objeto de deseo, porque eso que encuentra, es algo apetitoso, a los ojos de él, y lo quiere agarrar, cuando al fin, lo agarra, coronó, y cuando ya coronó, ya deja de ser atractivo, vuelve a empezar a buscar, vuelve a encontrar, y entonces, vuelve a empezar, los depredadores sexuales, hacen así, agarran a una persona, utilizan a esa persona, cuando la han utilizado, la dejan, y buscan a otra persona, utilizan a esa otra persona, la dejan, buscan a otra persona, y además, fíjense bien, vivimos en una sociedad, consumista, que alienta, la manera depredadora, de funcionar, por lo pronto, cada vez más, vivimos en una sociedad, que nos convence, de que no es, de que las personas, tienen que ser apetitosas, antes, las personas, teníamos un derecho, impresionantemente, bonito, teníamos el derecho, a ser feos, ese derecho, se acabó, si ustedes se fijan, lo dice hasta el muchacho, de la pelota de letras, hoy todos son lindos, hoy usted va a un colegio, todos son lindos, todos son acuerpados, todos sacan músculo, todos son grandotes, yo me acuerdo, en mi infancia, que había, siempre había algún enanito, había el de la piernita, más cortica, que la otra, había el que caminaba, garetas, ya no, ya no caminan garetas, ya no caminan, pate apartados, las muchachitas, todas son reinas, pues, impresionante, nos volvimos, un país de modelos, y no nos damos cuenta, de una cosa, ustedes, habían caído en la cuenta, de que algunas veces, permiten que su hijo, su hija salga a la calle, como una apetitosa fruta, quien se va a comer la fruta, pues, que crees que sale apetitosa, pues, para que la vea el sol, los pajaritos, y mi Dios, nuestro mundo, está lleno de depredadores, y están llenos de depredadores, que no te das cuenta, porque el depredador, va así en el bus, y mientras tanto, está buscando, hasta que ubica, el depredador, está así en el Facebook, hasta que entra la foto, de quien le interesa, el depredador, está así en el messenger, hasta que entra, el niño de 12 años, la niña de 13, que le llama la atención, esa depredación, es una relación, absolutamente egocéntrica, porque el depredador, no piensa nunca, en la víctima, el depredador, simplemente, quiere almorzarse, a la víctima, la quiere disfrutarse, la quiere beber, se quiere beber, sus sentimientos, o su sexualidad, o su cuerpo, no tiene que ser únicamente, un depredador sexual, puede ser un depredador emocional, puede ser un depredador, un depredador psicológico, pero el depredador, quiere agarrar, el objeto de deseo, y bebérselo, y cuando ya, se lo ha bebido, desecha, y va a buscar, otra persona, de nuevo, sufren los dos, calculen ustedes, el nivel de sufrimiento, interior, que tiene el depredador, el depredador, tiene una sed, que no se calma, es más, cuando cree, que te conquista a ti, cree que, aquí sí, voy a descansar, pero cuando ya, te ha conquistado, vuelve a sentir sed, entonces cree, que contigo sí, pero vuelve a sentir sed, entonces cree, que contigo sí, pero vuelve a sentir sed, el depredador, tiene una sed abrazadora, y vive desde esa sed abrazadora, quiere detenerse, pero no puede detenerse, y el depredado, evidentemente, se siente, usado, engañado, y abandonado, desechable, utilizado, por una relación, que en vez de hacerle bien, le hizo mal, lo que hace daño, no es el amor, lo que hace daño, es el no amor, cuarto, el utilitarismo, el amor verdadero, parte siempre, de la dignidad, de la otra persona, en cuanto ser humano, el amor verdadero, está delante de una persona, que es persona, y que es humanidad, y que por lo tanto, no puede ser reducida, a cosa, objeto, o una realidad, que yo uso, para mi propio beneficio, en cambio, el egocentrismo, ve en el otro, algo que le reporta utilidad, y que si no le reporta utilidad, pierde importancia, y se vuelve prescindible, me acerco a alguien, mientras me sirva para algo, cuando ya no me sirve para algo, me alejo de ese alguien, esa es una relación utilitarista, y una relación utilitarista, es una relación, en la cual, la otra persona, no importa en cuanto persona, sino importa, en cuanto me da, una utilidad práctica, eso sucede mucho, en la vida escolar, me acerco a un muchacho, porque es el dueño del balón, y yo quiero jugar fútbol, pero no me interesa, esa persona como amigo, me interesa, que es el dueño del balón, no me interesa, esa persona como amiga, me interesa, que saca buenas notas, y me va a pasar copia, me va a pasar un pastel, no me interesa, esa persona como amiga, me interesa, que es conocida de fulanita, y me la va a presentar, no me interesa, esa persona como amigo, Me interesa que es hermano de la pelada que a mí me gusta y me va a abrir las puertas de su casa. No me interesa esa persona como alguien a quien querer, lo que pasa es que está muy buena y me quiero acostar con ella o con él. No me interesa esa persona para entablar una relación, pero con esa persona me pasa muy bueno y voy a estar entretenido los fines de semana. Esas son las relaciones utilitaristas. En las relaciones utilitaristas, mientras un hombre o una mujer son útiles para los propios planes, mientras llenan una necesidad, mientras se puedan usar sexualmente, afectivamente, emocionalmente o hasta para ventajas sociales o económicas, se mantiene la relación. Pero cuando dejan de ser útiles, se les deja. Por eso vivimos en una sociedad que abandona a las personas que no son útiles. Piénsenlo bien, estorban los ancianos, no son útiles, por eso se les puede dejar abandonados en asilos, porque estorban, ya no son útiles. En un mundo que cada vez habla más de seleccionar a los niños que van a nacer, porque claro, si nacen con un defecto o con una enfermedad, no son útiles. En un mundo en el que se plantea que toda persona que estorbe a la hora de la verdad no debería estar acá, para qué traer un angelito a sufrir al mundo. Y entonces, si estorba para mis planes, yo iba a hacer una maestría, yo tenía todo un gran futuro profesional, hoy yo tenía toda una vida construida. La persona utilizada, evidentemente sufre hasta el extremo, pues no hay nada más doloroso que ser desechado. Todos ustedes que alguna vez los hayan desechado como algo que no sirve, han sufrido muchísimo en el momento de ser desechados. A su manera, el utilitarista también sufre, pues no es lo mismo usar que amar. Y quien usa gente, nunca ama gente. Y como nunca ama gente, el utilitarista siempre queda solo. Y ese es un gran dolor. Quinto, la ofensividad. El amor verdadero ve al otro como otro. Como otro que no se puede reducir a ser yo, ni a ser extensión de mi propio yo, sino como otro que es otro y que tiene derecho a ser otro. Otro con otros sentimientos, con otra manera de ver el mundo, con otra forma de pensar, con otro cuerpo, con otra vida, con otros ojos, con otra manera de enfocar la realidad. En cambio, el egocentrismo percibe al otro como una amenaza justamente porque es distinto que yo. Para el yo, es una amenaza el otro. Y por eso quiere presionarlo para que el otro sea como a mí me gusta que sea. Por eso el egocentrismo vive las relaciones a la ofensiva, pues quiere neutralizar la amenaza que procede de ese otro que es otro. Si hay que insultar, se insulta. Si hay que gritar, se grita. Si hay que meter miedo, se mete miedo. Si hay que intimidar, se intimida. Si hay que ganar una discusión, como sea, a gritos o con frases. Si hay que sentir a la otra persona estúpida y equivocada, lo que sea. Si amenaza con violencia o con ausencia o con silencios. Entonces, el yo es cruel. Practica sin pudor todo tipo de bullying contra la otra persona. Lo que sea, con tal de asegurarme de que tú seas como yo quiero que seas. Ese es el problema de la ofensividad. El problema de la ofensividad es que tú tienes tu manera de ser y tu manera de ver el mundo. Lo bonito del amor es que yo te dejo ser tú. Es más, aprendo de ti. Y justamente lo que me gusta de ti es que tú no eres yo. Por eso me abres una perspectiva. Pero muchachos, para eso se necesita madurez y grandeza. La mayoría de los seres humanos que no tenemos madurez y grandeza, no soportamos la diferencia del otro. Entonces, constantemente, hacemos intentos para que el otro piense como yo, haga lo que a mí me gusta, se comporte como a mí me parezca, tenga los mismos gustos que yo. Eso se nota a veces hasta en detalles bobos. ¿Cuántos novios le han regalado a la novia el CD que a ellos les gusta? No el que a ella le gusta, sino el CD que a ellos les gusta. ¿Cuántos novios llevan a la novia al comedero que a él le gusta? A ella le gusta la comida fina, el pescaíto, y él se pone morado con una bandeja paisa llena de frisoles. Allá es donde van. ¡Eh, mi amor! ¿No te parece que es tú una berraquera? Y la pobre, sí, comiéndose un robalito ahí, que fue lo más parecido a lo que a ella le gusta. Ella estaría feliz en otro lado, pero nunca, el que va a la ofensiva nunca piensa en la otra persona. Es más, cuando ya se casen y lleven vida, y lleven años viviendo juntos, ¡Ah! ¡A nosotros! ¡Ah! ¡Nosotros nos fascina la comida paisa! Y la pobre señora, pues ya después de 20 años, ¿qué va a decir? ¡Sí! Y sí o no, mi amor, que nos encanta la música vieja. Pues sí. Te cambió por completo. Te agarró el gasnate y te lo torció. Claro, de nuevo sufren los dos, el ofensor y el ofendido. El ofensor porque cada ofensa es un desgaste, y porque constantemente estoy gastando energías para lograr que tú seas como yo quiero que seas. Y el ofendido, porque evidentemente, para poder conservar a la otra persona, tiene que dejar de ser el mismo, ella misma, para darle gusto al otro, para comportarse como el otro quiere que se comporte. La dependencia. Esta es la sexta. Muy bien. La sexta, la dependencia. Aprovecho para subir. El amor verdadero es capaz de querer con todas las fuerzas, sin dejarse secuestrar su razón y sentido de vida. Es decir, una cosa es querer con toda el alma y otra cosa es que yo deje de ser yo. Es decir, que yo pierda el valor de mí mismo, el valor de mi propia vida. El amor verdadero se entrega, pero sigue valiendo. En cambio, el egocentrismo puede ser dolorosamente dependiente. Se puede adherir al otro como una rémora, como un parásito, como un hongo que toma los nutrientes para vivir de la otra persona. El cariño dependiente es terriblemente doloroso, pues para quien depende, la otra persona es como una especie de droga de la que necesita todos los días una dosis y una dosis cada vez más fuerte. El dependiente reclama cada vez más y más y más y más. Más atenciones, más detalles, más exclusividad, más besos, más sexo, más placer, más presencia, más atenciones, más protagonismo. Es una necesidad imperiosa. No puedo vivir sin ti. Tal vez ustedes me lo han escuchado en otras charlas. Por esa manera que tenemos de pensar, porque no se, no, no, a uno no lo educaron en el amor. Con esa manera que tenemos de pensar, creemos que el punto más alto del amor es decirle a la otra persona, si tú te vas, yo me moriría. Mi amor, yo no podría vivir sin ti. Tú eres todo para mí. Si tú te vas, me mato. Jimena, no me hagas eso. Puta, yo me mato. Ay, mi hijo, mátese tranquilo. Ojalá en un lugar donde sea facilito recoger la sangre. Ese es el dependiente. Y el dependiente sufre mucho. Porque el dependiente continuamente está agarrado a la otra persona. No me falles. Quédate conmigo. Sin ti no puedo vivir. Créeme. Es horrible, por Dios. Puede haber dependencia en todas las relaciones. Obviamente uno normalmente se va a la relación más típica entre una pareja, pero puede haber dependencia de una madre hacia un hijo, de un hijo hacia una madre. 60 años y el bombril todavía no sale de la casa. Porque no es capaz de vivir sin la mamá. Se le murió la mamá y se le acabó la vida al muchacho. Entonces, esa relación de dependencia es terriblemente desgastante. Y es desgastante de nuevo para los dos. Para quien es dependiente, porque calculen todo el sufrimiento del dependiente. La persona dependiente no puede soportar ni siquiera el riesgo de que la otra persona no esté. Y además continuamente reclama más. Quiereme más. Atiéndeme más. Escúchame más. Dame más. Necesita cada vez dosis más altas. Y la persona que es víctima del dependiente, pues evidentemente vive un infierno. Es esa lo que podríamos llamar es una atracción fatal. Todavía en el trabajo. Ya te dije. Salgo a las 5. Bien, mi amor. No, no, no estoy bravo. Tranquilo. ¿Qué? Pero mira que tengo que terminar. No, no, tranquila. No estoy bravo. Ahora hablamos. Ok. Sí, sí. Desespera. Desespera. Angustia. Además, porque el dependiente fabrica mucha culpa. Ustedes se imaginan. Si tú te vas, yo me muero. No, pues entonces no me puedo ir porque la otra boba se va a morir. Entonces uno se tiene que quedar aunque esté pasando bien maluco. Aunque uno se sienta drenado. Porque evidentemente, fíjense la imagen que yo utilicé. Es como un hongo. Entonces está cogiendo los nutrientes de ti. Se alimenta de ti. Y por eso tú sientes que te están chupando energía constantemente. Séptima. El engaño. El amor verdadero vive en la verdad. La verdad de sí mismo y la verdad del otro. Un amor verdadero acepta la verdad. Un amor verdadero muestra la verdad de lo que es y acepta la verdad de lo que eres. Ustedes dirán, ay, Juan Jaime, eso es normal. No, 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 no. No es lo más normal. Y no es lo más normal, ¿por qué? Porque la verdad siempre cuesta. Yo puedo pensar, cuando te quiero conquistar, que ya sé por qué dices que a tu abuela yo le caigo muy bien. Porque curita, así, no sé, calvo. Entonces voy y me consigo un bisoñé. Bien, bien peludo, bien lindo. Y llego a ver si te enamoras del del bisoñé. El de la peluca. Problema, que el de la peluca en verdad no tiene pelo. Con el ejemplo de la peluca y el pelo no es problema. Pero pónganlo en un montón de ejemplos más de la vida. ¿Cuántas veces en las relaciones vivimos engaños para poder caerle bien a los demás? Los niños, mientras son niños pequeños, le dicen a mamá toda la verdad. Porque están convencidos de que es imposible perder el amor de mamá. Pero a medida que empiezan a crecer, cuando llegan los 12, los 13 o los 14, empiezan a guardar información. Porque creen que mamá ya no puede querer toda la verdad. Mamá quiere una parte de la verdad. El primer día en que uno en el colegio le entregan un examen perdido y uno lo esconde, es el primer engaño. Porque es el primer día que uno llega a la casa, mamá pregunta, Juanito, ¿cómo le fue en el colegio? Y uno dice, bien, mamá. Y es mentira. ¿Y por qué digo bien, mamá? Por dos razones. Evidentemente, para evitarme el problema. Todos nos queremos evitar un problema. Pero lo segundo, y eso es lo serio, porque creo que para que tú me quieras, te tengo que mentir. Es la primera gran mentira. La primera gran mentira es el primer momento en que yo te dije algo de mí que no era verdad. Y digo algo de mí que no es verdad porque creo que así me vas a querer. El egocentrismo, con tal de conseguir a la otra persona, empieza a mentir. Al principio miente en cosas pequeñas, después hasta puede mentir en cosas grandes. ¿Se han dado cuenta que un tipo enmosado casi nunca reconoce que está enmosado? Es curiosísimo. Debería decir, sí, mi amor, me enmosé. Pero no, vea, le muestran el celular con el teléfono de ella. Le hacen la llamada y contesta a la otra. ¿Aló? Le muestran el extracto de la tarjeta de crédito, mariachi, aguascalientes, motel, la siesta. Y el tipo lo sigue negando. ¿Por qué? Porque construimos las relaciones sobre el engaño. Pero no solamente es que yo te muestro de mí lo que no es, sino que proyecto en ti lo que tú tampoco eres. Fabricamos una persona soñada. Y yo le pido a la otra persona que se parezca no a ella, sino a lo que yo soñé. Y por eso empezamos a desear que la otra persona sea tan tierna como yo la soñé, o tan excitante como yo la soñé, o tan bella como yo la soñé, o tan comprensiva como yo la soñé. Y resulta que las personas no son como uno la sueña, sino que las personas son como son. Muchas veces nos cuesta amar a un hermano, porque los hermanos no son como uno lo sueña, los hermanos son como son. Muchas veces nos cuesta amar a un hijo o a un papá, porque los hijos y los papás no son como uno lo sueña, sino que son como son. Y muchas veces en una relación de pareja, terminamos un día despertándonos, acostados al lado de un perfecto extraño, porque siempre creí que eras así, y no eras, y siempre creíste que yo era asá, y tampoco lo era. Y eso hace sufrir, porque no hay nada más doloroso que vivir en un engaño. A ver las señoras, sí o no que cuando el marido las engaña hay dos cosas que duelen. La primera, que les puso su cursal, pero eso hasta se puede perdonar, pero la segunda es que los engañó. Y eso es lo más difícil de perdonar. Javier Augusto, no me hable, no me hable, ahora no, ahora no. Amor, perdóname, dame otra oportunidad. Vea, vea, ¿sabe qué? Váyase a esa conferencia que van a dar hoy en el Pablo Tobón, y déjeme pensar, y déjeme pensar. Usted a la hora de la verdad, se traga la infidelidad, pero tragarse el engaño, ¿cómo sé que mañana no me está engañando? Es que ese es el problema del engaño. Si me engañaste 15 años, ¿cómo sé que no me engañas a los 15 años y un día? Si yo te miraba el rostro todos los días, te planchaba la ropa, te olía las camisas, y no me di cuenta, ¿cómo voy a hacer mañana cuando te vas a cuidar mejor? No hay nada que siembre más dolor en una relación que el engaño. Y por último, octavo, la autodestrucción. El amor se construye, el egocentrismo se hace daño a sí mismo queriéndose hacer bien. Es muy extraño esto. Aparentemente todo lo que hace el egocentrismo es para alimentar el yo, pero resulta que el yo, es decir, la identidad de nosotros como personas, se alimenta y se crece en la entrega, en la oblación, en la capacidad de darse y en la capacidad de ser generosos. Por eso cuando uno vive relaciones en las que simplemente estoy pensando en alimentar el ego, tarde o temprano, termino haciéndome daño a mí mismo. Y por eso muchas relaciones del ego son relaciones autodestructivas. El ego muchas veces se quiere hacer daño. Y se quiere hacer daño con soledad. Y se quiere hacer daño con minusvaloración. Yo no valgo nada. Yo soy un bobo. Yo soy una boba. Yo estoy lleno de defectos. Yo he cometido unos errores. Yo no merezco vivir. A mí, yo no valgo. Si conocieras quién soy, no me querrías. Si supieras quién soy, no me amarías. Tu vida sería mejor sin mí. ¿Sabes qué? Me voy a quitar la vida para que tú puedas vivir bueno. Ayer salía una noticia impresionante en el periódico El Tiempo. Cada 40 segundos, un ser humano se quita la vida en el planeta Tierra. Cada 40 segundos. Ustedes calculen. Comenzamos esta conferencia a las 9 y 10. Entre las 9 y 10 y las 11, ¿cuántas personas han muerto en el mundo porque se quitaron la vida? Ese es el egocentrismo autodestructivo. Y en ese egocentrismo autodestructivo, uno nunca se hace daño solo. Todo autodestructivo daña todo lo que tiene alrededor. Ningún suicida muere solo. Todo suicida se muere con toda la gente que lo amaba. Un suicida se entierra a él y entierra a la mamá, entierra al papá, entierra a los hermanos, a los amigos, a las amigas, a los conocidos, a los compañeros, incluso a desconocidos. Porque les cuento que por cada suicidio que se informa, al menos 15 se inspiran. ¿Sabían eso? O sea, si sale en la prensa publicado que hubo un suicidio, al menos a 15 se les ocurre practicar el suicidio. Tú nunca te mueres solo. Todo ser humano que se autodestruye, se autodestruye, autodestruyendo a los demás. Así de desgastante son los malos amores. Ya volteé la hoja y no veía nada. A estas características de la relación egocéntrica podemos añadir otras realidades. Ya les dije que yo no iba a decir todo y que ustedes me ayudaban y pensaban más. Yo les dije ocho. Pero a estas características podemos añadir más. Por ejemplo, ¿cómo no añadir el machismo? Que refuerza tanto en hombres como en mujeres la idea de que poseer o dominar son realidades normales e incluso deseables y que como él es mi hombre tiene derecho a hacer lo que quiera conmigo. El daño causado por no saber dar o por no saber recibir. Amar es saber dar y es saber recibir. Pero a veces no se sabe dar porque en vez de dar se tira y a veces no se sabe recibir porque no nos damos cuenta de toda la bondad y todo el cariño que nos dan los demás. Por ejemplo, un ejemplo bobo, pero que es muy normal de esto. Me he encontrado muchas veces con adolescentes que se quejan de que su papá no los quiere pero viven desesperados porque el papá los abochorna, los hace quedar mal. ¿Cómo así que te hace quedar mal? ¡Ah, no! Que me da permiso para ir a una fiesta hasta las tres y llega, me recoge en el lugar de la fiesta, se baja, toca la puerta del apartamento. ¡No! Oíste, y tu papá que ya se levantaba a las tres de la mañana. ¿Por qué te fue a buscar a las tres de la mañana? ¿Por qué si podría estar dormido? Se levanta, se pone la sudadera, el saquito, la bufanda, se mete en el carro, sale del parqueadero, se va hasta donde Cristo pegó los cinco últimos berridos si nadie lo oyó. Toca la puerta, ya va resignado a que las tres van a ser las tres y media, que le vas a hacer mala cara todo el camino, que vas furioso con él y sin embargo lo hace todos los viernes o todos los sábados. ¡Oh! ¿Por qué me quiere? ¡Eh, eh, eh! Pues claro, bobo. ¿Cuánto daría uno por tener un papá que haga eso? Recíbelo, aprende a recibir. Hay gente que le ponen la sopa caliente y dicen, esta casa no me quiere nadie. ¡Ey, mira la sopa! Está caliente. Hay otros que no tienen sopa y si le está, está fría, métala al microondas. Aprende a recibir. A veces no sabemos recibir. No todo el mundo da como uno espera recibir. Uno esperaría, ¡Ay, te quiero! ¡Eres súper chévere! ¡Sabes! ¡Me muero! Pero no todo el mundo ama de esa manera. Hay gente que ama rezando por uno. Hay gente que ama prendiendo una vela por uno. Hay gente que ama con una palmadita en la espalda. Hay gente que ama con una galletita que le regalaron a uno. No todo el mundo ama igual. Si supiéramos recibir, nos daríamos cuenta que no vivimos en un infierno, sino en un paraíso lleno de amor. Y el daño, por último, causado por nuestra mentalidad, ¡Ay! salió un reflector. El daño causado por nuestra mentalidad melodramática. ¿Recuerdan que al principio les dije que aprendíamos a amar mirando telenovelas? Pues ahora les digo, no solo aprendemos a amar mirando telenovelas, sino que muchas veces amamos telenovelamente. Obdulio, no quiero hablar contigo. Por favor, sinforosa, dame una oportunidad. ¿Por qué no me puede llamar así? Hoy no están volviendo a poner nombres feos. No, pues, hoy están poniendo unos nombres a unas muchachas, Agripina. Tiempo aquello en que Agripina era una mona en el zoológico Santa Fe. ¡Ay! Dice Agripina, le dicen Agri. Y aprendemos a amar así melodramáticamente con secretos terribles, con algo que me llevaría a la tumba, con la ceja levantada y Betidalia tendrá que sufrir para obtenerlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Somos muy melodramáticos, piénsenlo bien. ¿Cuántas veces hacemos una escena de celos por algo que no vale la pena? ¿Cuántas veces discutimos y después nos damos cuenta que hemos discutido por una tontería que no merecía ni siquiera habernos enfadado por eso? ¿Que porque no te fijaste? ¿Que porque no miraste? ¿Que porque llegaste? ¿Que porque hablaste? Miren, muchachos, es inevitable discutir con las personas que aman, pero guarden las discusiones para los temas importantes. Pero a veces discutimos por unas bobadas, nos ofendemos por unas bobadas, no me nieguen que hay veces que uno se quiere hacer el ofendido, para que le pidan perdón. Y entonces es uno estirando trompa y llega el momento en que uno ni se acuerda porque era que estaba bravo. lo que produce dolor, dolor brutal, no es el amor, lo que produce dolor, dolor brutal, es el mal amor. Un amor que ha escalado en su calidad, un amor que ha profundizado en sus valores, un amor generoso y humilde, sufre por lo que sufrimos todos los seres humanos, pero no fabrica sufrimiento, no hace daño por hacer daño, porque el amor verdadero no hace daño. porque la sección de olhar 설명 de cer que lo hizo No,